Buenos días, bienvenidos a la jornada de intercambio de experiencias entre emprendedores rurales en Islas Baleares. Buen día, benvinguts y benvingudes a la jornada de intercambio de experiencias entre emprendedores rurals a las Islas Baleares. Bien, vamos a ir dando unos minutos para que se vayan incorporando los asistentes y daremos comienzo en breve. Informarles que el micro y la cámara están desactivados para evitar ruido de fondo y favorecer que la conexión sea más fluida, pero que se pueden comunicar a través del chat de la plataforma. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a la jornada de intercambio de experiencias entre emprendedores rurales en las Islas Baleares. Daremos unos minutos para que se vayan incorporando los asistentes y en breve daremos comienzo a la jornada. Vuelvo a repetirlo, pero informarles que tanto el micro como el vídeo lo tienen apagado para evitar interferencias con la jornada y que podamos tener así una comunicación sin ruidos de fondo, pero que igualmente se pueden comunicar a través del chat de la plataforma. Daremos unos pocos minutos para que así los más rezagados se vayan incorporando y daremos comienzo en nada, en un par de minutos. Muchas gracias. Bueno, si os parece comenzamos la jornada. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer su asistencia a esta jornada online que se está organizando desde la Red Rural Nacional, titulada Intercambio de experiencias entre emprendedores rurales en Islas Baleares. Yo soy Carmina Junguito, soy la antena regional de Cataluña e Islas Baleares y en el evento de hoy voy a ser la dinamizadora. Como apoyo técnico, cuento con mi compañero, con Antonio Pérez, que es la antena regional de Galicia, el Principado de Asturias y Cantabria y le voy a dar paso ahora para que se presente y os explique cómo va a ser el funcionamiento del chat. Adelante, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Carmina. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Antonio Pérez Martínez y soy la antena regional de Galicia, el Principado de Asturias y Cantabria. Como bien os ha comentado Carmina, voy a estar a cargo del chat durante la jornada y brevemente me gustaría explicaros cómo va a ser el funcionamiento de esta herramienta. A lo largo de la jornada voy a ir colgando comentarios y enlaces de interés acorde a lo que se va explicando. Comentaros que hemos elaborado seis preguntas con la herramienta Mentimeter para conocer a grosso modo cuál es el perfil de los participantes, de dónde vienen, el rango de edad, así como una pincelada de su percepción del emprendimiento en el medio rural. Las voy a colgar durante la introducción para que las vayáis contestando. Queremos que hagáis uso del chat para hacernos llegar vuestras preguntas o, si lo consideráis oportuno, algún enlace que pueda resultar de interés para el resto de los asistentes. Únicamente, indicaros que tenéis que seleccionar la opción Enviar a participantes y panelistas para que de esta manera lo puedan ver todos los asistentes. También recalcar que las preguntas que realicéis durante las mesas de debate se plantearán al final de las mismas. Por mi parte, nada más. Agradecer vuestra participación. Doy paso de nuevo a mi compañera Carmina. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Bien, yo ahora daré paso a mi compañera Enar Martínez, de la Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional, que se va a encargar de hacer una pequeña introducción y también explicaros los objetivos de estas jornadas que están teniendo lugar a lo largo de estas semanas. Buenos días, Enar, y adelante cuando quieras. Buenos días, Carmina. Buenos días, Antonio. Y buenos días a todos y todas las que nos estéis acompañando en esta jornada. En primer lugar, muchísimas gracias por inscribiros y por mostrar interés a la misma. Espero que la podáis aprovechar al máximo y que es a lo más fructífera posible para todo el mundo. Como comentaba Carmina, yo me llamo Enar Martínez y trabajo en la Red Rural Nacional y para aquellos que no conozcáis la Red Rural Nacional, la Red Rural Nacional es una plataforma de comunicación, de intercambio de experiencias, un foro de debate y de análisis y, en definitiva, intenta agrupar y relacionar todos los temas relacionados con el desarrollo rural. Nuestro objetivo es que las políticas lleguen a aquellas personas que pueden beneficiarse de ellas y también, a la medida de lo posible, ayudar a implementar estas políticas. La Red Rural Nacional existe por el reglamento del Fondo Europeo, FEADER. Esto significa que en cada Estado miembro de la Unión Europea existe una Red Rural Nacional. Concretamente, en España nos enmarcamos dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Nosotros, la Red Rural Nacional, funcionamos a través de una asamblea y podéis encontrar los miembros que la componen en nuestra web, en el apartado de quiénes somos. Tienen categorías diversas, como por ejemplo entidades del tercer sector, entidades agrarias, grupos de acción local, etc. En la Red Rural Nacional actualmente trabajamos principalmente sistemáticas, que son los jóvenes, las mujeres, la innovación, el medioambiente y el cambio climático, la despoblación y la dinamización y el emprendimiento, que sería un poco donde se enmarcaría esta jornada. En cuanto a las actividades que realizamos desde la Red Rural Nacional, por un lado organizamos encuentros entre grupos operativos y proyectos innovadores y también formadas temáticas, promovemos grupos de trabajo, organizamos cursos de emprendimiento que son abiertos y gratuitos y que están especialmente enfocados a emprender en el medio rural. Hacemos difusión de buenas prácticas, intercambio de experiencias, como por ejemplo podría ser este, y también elaboramos publicaciones específicas de temáticas más en concreto, por ejemplo la biodiversidad o las mujeres o el emprendimiento. Toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web, os facilitaremos los enlaces a través del chat, y ahí en la página web también podéis encontrar un calendario de eventos donde vamos actualizando las actividades que vamos organizando. También podéis seguir esta información a través de las redes sociales, tenemos Twitter, Facebook y YouTube ahora mismo, y también a través de nuestro boletín mensual, al cual os podéis escribir a través de la página web. Al margen de esto tenemos una revista trimestral sobre contenidos de medio rural y las publicaciones más específicas que he mencionado ya previamente. Por enmarcar un poco esta jornada, comentaros que en febrero hicimos una jornada a nivel nacional en la que presentamos una publicación que habíamos realizado sobre proyectos y buenas prácticas de emprendimiento de nuevos pobladores, de personas que se mudaron de la ciudad del medio urbano al rural para emprender. En esta jornada contamos con proyectos de toda España, y a través del chat y de las preguntas que realizaron las personas asistentes, nos dimos cuenta que había un interés especial por la situación en el emprendimiento en cada una de las comunidades autónomas, un interés más específico un poco del territorio. A raíz de eso, realizamos estas jornadas que, como ya ha explicado Carmina, están enmarcadas dentro de un ciclo en el que estamos haciendo una jornada por comunidad autónoma. Esta información también la podéis encontrar en la Junta de la Revolución Nacional. Por eso, los objetivos de esta jornada es que los participantes, los ponentes, puedan explicar sus experiencias y víctimas personales emprendiendo en el medio rural de primera mano, también explicar un poco la variedad de sectores y las posibilidades que hay para emprender en el medio rural, y por otro lado, abordar las problemáticas específicas y cómo superarlas en estos territorios en concreto. En la jornada de hoy hablaremos de Islas Baleares. Por eso, la jornada se va a estructurar en dos meses de experiencias. La primera mesa de experiencias va a estar más enfocada a proyectos que acaban de arrancar más o que están en una fase más eficiente, y la segunda mesa va a estar enfocada a proyectos que ya llevan más trayectoria en cuanto al emprendimiento y quizás están un poco más asentados. Como os comentaban Carmina y Antonio, animaros a participar a través del chat, a lanzarnos todas las preguntas y propuestas que consideréis, y nada, por último, desearos que disfrutéis la jornada y que sea de vuestro interés, y daros de nuevo las gracias por haberos inscrito y mostrado interés. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias de nuevo. Carmina, cuando quieras puedes juntar el programa de ancianos. Muchísimas gracias, Enar. Y sí, voy a continuar completando la introducción, compartiendo con vosotros una infografía. Bien, mi compañero Antonio ha colgado el link en el chat. Podéis clicar encima y así podéis ver resumida lo que es el programa de antenas regionales. Como veis, es un folleto interactivo. Tiene una serie de iconos, algunos de ellos con destellos, que van vibrando. Y al colocar el cursor encima, se os va desplegando o bien unas ventanas con más información, o si hacéis clic sobre alguno de los iconos, se os redirige a otros links con información adicional. Bien, el programa de las antenas regionales es un programa relativamente nuevo. Como veis, comenzamos en el mes de noviembre y al colocarlos aquí sobre este signo de más, veréis que somos nueve técnicos denominados antenas regionales, que trabajamos coordinadamente y nos distribuimos por todo el territorio, dando asistencia técnica a la red rural nacional. Aquí, un poquito más abajo, tenéis lo que es el mapa de todo el territorio y al colocar el cursor se os van a desplegar los datos de contacto de cada una de las antenas. En el caso de Antonio, tenéis sus correos electrónicos y su número de teléfono. Tenemos también los datos de contacto de Ester, la antena regional de Navarra y el País Vasco, Óscar, Castilla y León, Luis Martínez, de Madrid y Castilla-La Mancha, Sandra, Adrián, David, Carmen, Aragón y Rioja y, por último, mis datos de contacto de Cataluña e Islas Baleares. Bien, ¿cuáles son los objetivos del programa de antenas regionales? Pues quedan resumidos en tres grandes bloques, que sería, por un lado, aproximar y adaptar la actividad de la red rural nacional a los territorios rurales, facilitar el desarrollo de las actividades de la red rural nacional y de sus áreas temáticas en cada territorio y recopilar información de las necesidades territoriales para conseguir un mayor impacto en la población local. ¿El por qué de este programa? Bueno, pues se había observado que había una necesidad de crear un mayor acercamiento al territorio por parte de la red rural nacional, ya que había un bajo impacto sobre el mismo. Además, era el único país con más de un programa de desarrollo rural, más de un PDR, dentro del contexto europeo que no tenía presencia regional. Esta imagen, que se mueve de lado a lado, si colocáis el cursor, también nos va a redirigir hacia una noticia en la que se especifica en más detalle el porqué de este programa. En cuanto a las actividades que desarrollamos, pues también las tenemos agrupadas en tres grandes bloques. Por un lado, la identificación de agentes dinamizadores del medio rural. En este icono podréis abrir un enlace de la web de la red rural nacional con un buscador de los grupos de acción local por territorio. Otra actividad que organizamos, pues serían las jornadas de participación e intercambio de experiencias, como podría ser este ciclo de jornadas que se están llevando a cabo ahora durante el mes de abril y mayo, o los talleres de visión a largo plazo que desarrollamos a principios de este año, que sería hacia donde os redirigiría este icono de aquí. Y ya por último, pues otra actividad que llevamos a cabo sería la recopilación de noticias y buenas prácticas para su difusión y creación de redes. Bien, en este icono os vais a redirigir al canal de YouTube de la Red Rural Nacional y por último, las redes sociales. Tenemos el icono del Facebook y del Twitter. Bien, y con esto ya dejo de compartir y voy a dar paso a Antonio, a ver si nos puedes explicar y comentar que ha ido contestando la gente con las preguntas que ha sido colgando por el chat. Muchas gracias Antonio y adelante. A ti Carmina, voy a compartir pantalla para mostrar los resultados de las preguntas que se colgaron en el chat. Respecto a la primera pregunta, ¿desde dónde te has conectado a lo largo de la jornada? Pues vemos que hay una persona que está asistiendo desde Ibiza y luego otras cuatro desde Mallorca. vamos a ir animando a la gente a participar y bueno, pues vemos que van saliendo puntos a medida que la gente va lanzando sus respuestas. Vemos que hay una persona que lo localiza fuera del archipiélago Balear, lo cual nos indica que pertenece de otro lago de la geografía española. Refrescamos para ver si llegan más respuestas y bueno, pues vamos a ir dando paso a las siguientes preguntas. Os animo a todos los participantes a que vayáis contestando. Vemos que sale otro fuera. Respecto a la segunda pregunta, que es en qué rango de edad se encuentran los asistentes. Pues vemos que de manera mayoritaria está entre el rango que comprende los 36 y los 50 años. En segundo lugar estarían los de 50 y 65 y en menor medida entre 16 y 35. Vemos que se va actualizando y todavía sigue engrosando más el rango de edad que está entre los 36 y 50 años. Pasamos a la tercera pregunta, que sería en qué fase se encuentra su proyecto. Pues vemos que de manera, bueno, está bastante igualado. Tres personas pues acaban de comenzar, su proyecto lleva una andadura de menos de un año. Los que llevan más de tres años pues serían dos personas. Bueno, vemos de manera directa cómo van llegando las respuestas de los participantes. Dos personas indican que todavía no tienen su proyecto en marcha y luego tres personas que todavía están gestando esa etapa pues que lo tienen como una idea y luego pues una refleja que está realizando trámites pero que aún no está iniciado. La cuarta pregunta sería ¿Cómo percibes las oportunidades que hay en el medio rural para emprender en Baleares? Pues de manera apabullante pues vemos que lo consideran difícil. Tan solo una persona pues va un paso más allá y lo ve muy difícil. Refrescamos a ver si van llegando más Más respuestas. Más respuestas, exacto. Y se queda como estaba, pasamos sigue aumentando el porcentaje de la gente que lo considera difícil. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Qué obstáculo consideras el más importante para que la juventud y las islas Baleares puedan emprender en el medio rural? Pues sale el acceso a la tierra, la burocracia. El acceso a la tierra no es fácil, el precio del suelo es muy alto y el monocultivo turístico no ayuda. Apenas se invierten en otros sectores y los contactos. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué recursos de asesoramiento, formación, económicos conoces a la comunidad autónoma que ayuden al emprendimiento? Los IDI, promoción económica con el Consejo de Mallorca, red de AODL del PSOEI. Algunas subvenciones del FOGA IVA que provienen de fondos europeos. Este año una específica del Consejo de Mallorca para mujeres emprendedoras. También indican que no conocen. Para pequeños emprendimientos rurales relacionados con la agricultura no hay ayudas. Es muy difícil. Las islas son un número cerrado a nivel de instituciones y no conozco, que sale dos veces. Pues estos son los resultados. Os animo a que las preguntas van a seguir colgadas, que a lo largo de la jornada que vayan lanzando sus respuestas. Y nada, pues estos, Carmina, sin más demora, pues dejo de compartir y te devuelvo el turno de palabra. Muchísimas gracias por su participación e insisto, envíen sus respuestas. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A ver si para esos participantes que no conocen recursos, a ver si estas jornadas les resultan esclarecedoras. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la introducción de la jornada de hoy. Enar, muchísimas gracias por tu intervención. Me voy a despedir de ti. Te voy a pasar al grupo de los espectadores. A ver si te... Muchas gracias. Espera a ver que no te encuentro. Los problemas de él. Ahí enar. Bueno, un momentito. Enar, sí. A ver, un momento que... Mira, Antonio, si no te importa, vamos a ver. A ver, si quieres miro yo los participantes y busco... Sí, te voy a hacer hospedador y si no te importa... Sí, por supuesto, Carmina. De acuerdo, ahí lo tienes. Muchas gracias, Enar. Bien, pues daremos paso a la primera mesa que se llama Comenzando a emprender en el medio rural problemas, dudas y soluciones. Como bien nos ha comentado Enar, en esta mesa vamos a invitar a tres ponentes cuyo proyecto se encuentra en una fase inicial o está a punto de comenzar. En cuanto puedas, Antonio, con la calma. Vamos dando paso a nuestros participantes que poco a poco irán apareciendo en escena. Vamos, irán ahora cargando todos los ponentes. Muchas gracias, Antonio. En principio ya tendrían que cargar todos. Perfecto. Bien, perfecto. Pues bienvenidas a las tres. Muchísimas gracias por vuestra participación. Si os parece, os voy a ir presentando una a una y os voy a dar paso para que vosotras expliquéis vuestro proyecto y así tengamos la información de primera mano. Vamos a empezar con María Tur, de Ibiza, concretamente de San Josep de la Atalaya, que se ha embarcado en la recuperación de una finca familiar con el objetivo de mantener y hacer sostenible el paisaje natural. Bien, María, si te parece, nos explicas con más detalle el proyecto en el que estás inmersa. Adelante cuando quieras. ¿Me oye bien? Sí, perfectamente. Mi proyecto se inicia en el momento en que en vida, fuerte, mi padre me deja en herencia esta finca que había pertenecido a los abuelos y en el momento de heredar la finca un vecino hizo una propuesta de alquilarla y eso me llevó a hacer una reflexión profunda de qué quería hacer yo con esta tierra, si alquilarla o meterme yo en un proyecto. A mí siempre me había atraído mucho el campo, las actividades, pero no tengo esta formación. Yo trabajaba, ahora ya no trabajo, de profesora en la Escuela de Artes, en formaciones de Bellas Artes y con mi marido, que también le gusta el campo, pues nos embarcamos en iniciar nosotros un proyecto. Entonces, una vez tomada esta decisión, buscamos cuál va a ser el proyecto que más se adapta a nuestra realidad. Y reflexionando también, y como en esta finca había habido ya viña, decidimos hacer una viña. Claro, es una finca que en el vídeo, si lo veis, en el link, estaba completamente emboscada. En Ibiza, las tierras habían sido de autosuficiencia, de autoconsumo para las familias, y con el boom turístico se abandonan y en 30 años se hace un bosque increíble. Entonces, partimos de conseguir todos los permisos para desembolsar y para preparar la tierra. Y un poco la motivación del proyecto es recuperar esta finca para hacerla sostenible económicamente, para que la alternativa en Ibiza a tener una tierra, no sea hacerte un chalé con piscina, sino que demostrar que el campo puede ser sostenible económicamente y viable y que es una manera de mantener el patrimonio cultural y el paisaje. Entonces, un poco, y ahora estamos en la fase de ya tenemos la tierra preciosa, tenemos una perforada, estoy con todo el diseño de la viña. Yo con este proyecto también he ido evolucionando y es el primer año que he dejado mi trabajo para dedicarme al 100%, porque estaba haciendo un poco locura llevarlo todo a la vez, mi trabajo en la escuela, el trabajo en la finca, mi familia. Claro. Y nada, pues, que eso, que estamos en esta, plantamos la viña en 2022, en enero y febrero de 2022, y estamos con todos los preparativos pues de diseño de plantación, de riego y todos estos temas. Muy bien. ¿Te dejo algo? No, yo creo que está bastante completo y veo que tenéis ahí un buen trabajazo por delante, desde luego. Es un trabajazo muy grande, pero con mucha ilusión. La verdad es que a mí me ha ido atrapando cada vez más. Claro. Sí, porque va más allá, es un proyecto personal, ¿no?, que llega profundamente. Muchas gracias, María. Bien, pues, vamos a continuar ahora con Laura Sansó, que está desarrollando un proyecto muy innovador en la formación e información de la utilización de drones y nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. La entidad a través de la cual se desarrolla es la Unión de Cooperativas Agrarias de Lesilles Balears. Laura, cuando quieras, a ver si nos puedes dar más detalles sobre este proyecto que lleváis entre manos. Adelante. Hola, buenos días. Primero de todo, gracias por invitarnos a participar en esta jornada y poder divulgar los proyectos que tenemos. Básicamente, nuestro proyecto se basa en tres actuaciones de formación e información al sector agroalimentario en las nuevas tecnologías para aplicar en su explotación. La primera es una jornada de digitalización para el sector agroalimentario que, si el tema de COVID, medidas sanitarias nos lo permiten, nos gustaría que fuera presencial a partir de septiembre. Si no pudiera ser, la haríamos online y consistiría en invitar a empresas punteras del sector tecnológico y de las nuevas tecnologías basadas para aplicar en la agricultura y en la ganadería. Empresas como Ispatec o nuestra socia cooperativa agroalimentaria de España y los destinatarios serían personas vinculadas al sector agrario y ganadero de las Islas Baleares que tuvieran interés en aprender estas nuevas tecnologías. La segunda actuación consistiría en una formación, o sea, un curso de unas 60 horas en manejo y utilización de los drones, básicamente. Esto iría destinado a los técnicos de las cooperativas a titulares de explotaciones agrarias o personas con conocimientos más tecnológicos para poder utilizarlo. Y esto lo querríamos hacer entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre, también si nos lo permiten las medidas sanitarias. Y la tercera actuación sería que los participantes en este curso hiciéramos una transferencia de conocimientos a través de un viaje formativo a ver in situ cooperativas por la zona de Andalucía que sabemos que ya están utilizando todas estas nuevas tecnologías para poder ver realmente el alcance de la aplicación de estos drones. y bueno, luego ya más adelante iremos explicando un poco más. Muy bien, pues muy interesante, muy innovador y todavía no suena algo futurista aunque ya lo tenemos aquí desde luego el mundo de los drones y nuevas tecnologías. Pues muchísimas gracias Laura y ahora voy a dar paso a María Tudurí de Menorca. Concretamente María está ubicada en la finca de Escapé de Ferro en la carretera de Maho Forneils y bien, María alquiló hace unos años la casa que se encuentra en la finca la he ido recuperando poco a poco tanto arquitectónicamente como bueno, has ido conservando un poquito las bolleras el sistema de canalización y también has introducido vacas de raza menorquina un poquito de ganado gallinas cerdos y hasta hace poquito María has empezado también a hacer talleres en tu casa y también sé que haces talleres en el parque natural de Salbufera de Esgrau pues cuando quieras María adelante y el micro lo tienes ahora mismo desactivado cuando si lo activas así te podemos te podemos escuchar ¿ahora? ahora perfecto muy bien hola buenos días me llamo María sí y he recuperado una finca que estaba abandonada es muy difícil y menor que encontrar tierras porque están todas ocupadas las que están abandonadas nadie los propietarios no las quieren alquilar ni nada pero yo encontré una finca de 95 hectáreas que estaba abandonada y servía como un desguace de coches y bueno yo la he ido poniendo bien y todo eso y para que pudiera funcionar bien y todo eso he puesto razas autótonas que son las que están adaptadas a menorca vaca menorquina cerdo negro y las gallinas gallinas ponedoras pero de todas razas menorquinas esto ahora con la pandemia todo eso lo de los cursillos los talleres y íbamos por los colegios para que los niños supieran cómo alimentarse bien y hacíamos programas con el GOP también todo eso ha quedado un poquito ahora parado pero bueno poquito a poco lo vamos a bueno a finales de año principios del curso que viene y todo eso seguiremos haciendo si la pandemia nos lo permite y todo eso vamos a volver a hacer talleres y hacer visitas en los colegios y todo eso y bueno yo venía ya de una finca de vacas lecheras y todo eso ya trabajaba en el campo y todo eso pero trabajaba con mi marido mis hijos y todo eso y me independicé e hice un proyecto nuevo completamente con agricultura ecológica todo ecológico y bueno cambiando muchas cosas y he tenido que ir bueno haciendo algún cambio en el proyecto que yo tenía porque no es fácil que seas mujer y que te quieras dedicar sola al mundo rural esto es bastante yo lo he tenido bastante complicado pero bueno poquito a poco lo he conseguido poner en marcha bueno no sé no sé mucho más así ahora a principio después cuando vayamos haciendo preguntas y todo eso iré contestando más pero el inicio es este bueno pues muy bien pues muchas gracias María yo creo que no se ha quedado muy claro y desde luego a veces determinadas decisiones requieren de valentía y que uno se enfrenta como a muchos impedimentos pero mira me alegro de que vayas pues superando esos obstáculos sí sí muchísimas gracias bueno vamos a empezar con la con la ronda de preguntas que que os voy a lanzar la primera pregunta que os quería hacer bueno quería conocer los motivos que os han llevado a querer emprender en el medio rural si te parece María puedes empezar a decirnos qué es lo que te ha motivado a empezar con este proyecto también pues bastante valiente y bueno así cambiando también un poco de estilo de vida que te llevó a decir venga me lanzo en esta aventura pues un poco una motivación personal de encontrar un equilibrio entre lo que es la herencia de nuestros abuelos y lo que es lo que dejamos a nuestros hijos y nietos de que todo que este tránsito que tenemos que que hagamos algo para mejorar mejorar el medio mejorar recuperar la cultura recuperar variedades un poco esto ha sido la motivación más grande que he tenido ¿no? y eso pues es un poco el el trabajo que he ido haciendo de poquito en la finca ¿no? como ese bosque impenetrable pues con la limpieza volvían a aparecer los bancales volvían a aparecer el paisaje ese paisaje se ha hecho durante siglos de gente con mucha con mucha dureza trabajando mi marido siempre dice que nunca ha habido tanta máquina y el campo ha estado tan abandonado ¿no? entonces es como ahora que tenemos tantos medios que solo se considere el campo como un lugar para tener un chalet con piscina pues es muy triste hay que recuperar el campo muy necesario entonces esto ha sido un poco la locura que me ha llevado a lanzarme cada vez más y me pasó al final he encontrado una pasión porque ahora tengo abejas y y ya tengo el abono en verde y estamos diseñando la plantación y todo eso es un trabajo que me enriquece muchísimo muy bien pues muchísimas gracias bien en tu caso Laura ¿qué motivos os ha llevado a emprender este proyecto tan innovador? cuéntanos también sí bueno nosotras en cooperativas agroalimentarias llevamos ya más de 30 años asesorando a las cooperativas y a los socios y socias y poniendo a su disposición servicios asesoramiento formación entonces tenemos que estar al día siempre de la nueva normativa que les que les es aplicable para sus explotaciones y para y para sus empresas y entonces claro vimos que que es básico pues estar al día en las nuevas tecnologías que que el sector agrario pues no no podemos estar dándole la espalda a esto y y tenemos que ponernos al día entonces decidimos emprender este proyecto para para que nuestras cooperativas y sus socios pudieran estar informados y ser capaces de hacer sostenibles económicamente sus explotaciones y sus cooperativas de acuerdo bueno pues muchísimas gracias Laura y ya por último María que tú ya venías del mundo rural como nos has explicado pero bueno que te motivó yo cambié por una agricultura bueno cambié a la agricultura ecológica por muchos motivos por motivos de salud porque hay que conservar el medio que tenemos y todo eso y bueno cambié por una nueva forma de vivir una forma diferente de la que aunque vivíamos en el campo con otras iniciativas con otras cosas así más naturales más sanas digamos vale entiendo o sea que fue más por una motivación propia de vivir cambiar de estilo de vida exacto bueno bueno muchas gracias y lanzo ahora la siguiente pregunta bien yo quería saber cuál ha sido vuestro punto de partida a la hora de iniciar el proyecto podría ser ahorros previos formación específica concesiones tierras vivienda familiar o también valores bueno cualquier cualquier punto de partida que queráis exponer pues que nos expliquéis un poquito de dónde habéis cómo habéis comenzado María de Canbañá de Enfita cuando quieras nos explicas pues sí el proyecto es a partir de como he dicho antes de esta herencia tener esta esta tierra a mi disposición y la las ganas de hacer algo bueno con ella he partido principalmente de ahorros porque las ayudas que puedan venir de las compañerías pueden no venir también en mi caso todo lo que era de de ayuda de inversiones por el tema del COVID se hizo una concurrencia competitiva y quedó fuera entonces va a ser una inversión principalmente que voy a abordar nosotros lo que pasa es que estamos como muy convencidos de 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 este proyecto y al final pues las las ayudas que vienen que puedan venir del líder o que puedan venir de de la Europa no son el negocio o sea el negocio no tienen que ser el motivo del proyecto las motivaciones para el proyecto no tienen que ser estas ayudas ¿vale? ajá y y y qué más y eso y que la formación no la tengo y la la estoy buscando o sea la estoy me voy formando por el camino estoy haciendo cursos estoy apuntado a un sitio formativo de clínica y cultura y busco ayuda de asesores para mí la figura de los asesores es una figura fundamental porque todo este proyecto con tanta inversión no puede fallar tiene que tener un más muy pequeño de error claro sí ya es el punto de partida muy bien es decir que siempre es un continuo proceso de formación ¿no? uno parte de un inicio pero continuamente está aprendiendo ¿verdad? entiendo como profesora era algo que ya tenía muy claro que estamos en la sociedad de que hay que formarse a lo largo de toda la vida pero ahora pero ahora lo estoy viviendo en mis propias carnes ya como profesor hacía muchos cursos y todo para estar al día pero ahora mismo cambiando de profesión pues estoy pues eso formándome y a la vez como estoy llevando a cabo el proyecto con asesores para hacerlo bien de acuerdo pues muchas gracias María y Laura nos podías explicar cuál ha sido vuestro punto de partida a la hora de iniciar este proyecto bueno nosotros siguiendo con la estrategia impulsada por la Unión Europea de la granja a la mesa donde en unos años se va a tener que reducir el porcentaje utilizado de tanto fitosanitarios como fertilizantes en las explotaciones y vista la necesidad del sector en formarse en la utilización de estas nuevas tecnologías que les supongan un ahorro del tiempo dedicado de los recursos utilizados de un poco el gasto en sí de los inputs que necesitan pues decidimos organizar estas actuaciones de formación e información y gracias también a las ayudas que ha puesto a nuestra disposición la entidad Mallorca Rural pues claro nos reunimos a ver que podíamos ofrecer porque estas actuaciones debido a la tecnología los aparatos que tendremos que utilizar en las formaciones y tal pues necesitábamos de una ayuda para poder realizarlo y Mallorca Rural la ponía a nuestra disposición y entonces vimos que era una buena oportunidad para ya introducir la digitalización en el sector agrario de acuerdo muchas gracias Laura y por último María explícanos tú también cuál fue tu punto de partida como yo mi punto de partida también tuve que estirar ahorros porque bueno montar una pequeña empresa así es complicado y después la formación como dice María siempre ir aprendiendo a hacer cursillos y todo eso yo lo he seguido haciendo poquito a poco cada año y después para etiquetar los alimentos siempre salen cosas nuevas y cada año voy aprendiendo y haciendo cursillos y todo eso aunque viniera de un mundo rural siempre hay que formarse y siempre hay que ir aprendiendo y todo esto y bueno y así un poquito y como dice María las ayudas que nos dan desde Europa y todo eso no tiene que ser un motivo para tirar adelante sino que tienes que hacer un proyecto que puedas ver que sea que puedas salir adelante sin las ayudas si las ayudas llegan bueno muy bien pero si no llegan tiene que ir funcionando igualmente estoy muy de acuerdo con María sí es un poquito esto vale sí creo que esta percepción ya ha surgido en otras jornadas como las ayudas tienen que ser de alguna forma un trampolín pero que el proyecto tiene que ser viable por sí mismo María querías comentar algo me solicito una pregunta que dice a nivel de desacendimiento económico de estos proyectos como el de María tú el de María tú ¿y cómo lo hace? ¿se contesta ahora o lo dejamos para después? ¿perdona? nos sigue una pregunta en el chat sí exactamente están realizando preguntas en el chat pero justo esta pues está al hilo de lo que acabáis de comentar si al principio utilizaron fondos propios entonces pues bueno yo utilizo fondos propios y las primeras ayudas me llegaron cuando yo hacía casi siete años que tenía el proyecto en marzo quiero decir que yo en este caso también o sea yo este primer año mi trabajo porque necesitaba este cambio para mí era excesivo trabajar en la finca trabajar en la escuela tengo unos niños pequeños entonces ya empezaba a ser una carga excesiva a pesar de que me considero que soy bastante culante entonces claro lo hemos hecho con fondos propios principalmente tuve la ayuda de jóvenes agricultores pero a tiempo parcial porque mi idea era estar a tiempo parcial y y los próximos años ya me he hecho un Excel con mi capacidad de ahorro mis inversiones en los próximos años los años que voy a tener hasta que tenga un poco de retorno y he visto que en ningún momento voy a estar o sea que voy a vivir con dinero justo sí pero somos una familia y tampoco nos importa o sea que nos gusta estar ahí en la finca que se adapta a nuestra a nuestro modelo de vida diríamos y y entonces pues me he hecho como el plan de que voy a poder o sea la visión de que voy a poder llevar adelante y este año y el año que viene seguramente no trabajaré en la escuela pero puedo volver a trabajar en la escuela a tiempo parcial también entonces es un poco ver que lo puedo sacar adelante sin necesidad de ayudas y sin necesidad para mí el hecho era no meterme en un crédito para mí eso era súper importante que con fundos propios voy a poder hacerlo y que y también he de decir que en un momento dado para que estar en Ibiza hay mucha la figura de por decirlo así el suizo o el ricachón que busca tierras que busca que está montando su viña su bodega de estar unos años con una figura así lo que pasa es que eso condicionaba todo el diseño de la plantación y nosotros queríamos hacer el diseño de la plantación por eso al final hemos tirado por libre viendo que siempre hay plan B plan C y plan D y vamos a tocar el techo de ir a un banco de acuerdo bueno bueno pues muchas gracias por resolver estas dudas que han surgido por el chat os voy a pasar a la siguiente pregunta que bueno queríamos saber cuáles han sido los primeros los primeros primerísimos pasos que que disteis o que incluso estáis dando porque en tu caso María de Ibiza estás estás en ello a ver si nos puedes explicar así con detalles los primeros pasos fueron muy aburridos porque fueron un montón de capeleos en oficina de punte y en oficina de ambiente en oficina para conseguir todos los permisos para poder desembolcar y después también mucho trabajo de presupuesto o sea hay que pedir muchos presupuestos diferentes porque eso condiciona mucho el coste final del proyecto en Ibiza pues porque somos la marca Ibiza pues pueden haber precios de locura ¿no? entonces yo un presupuesto para la limpieza y la recuperación de la tierra tenía presupuestos de 50.000 euros de 32.000 de 20.000 y de 7.000 entonces hay que buscar mucha información para poder encontrar la mejor opción y estos fueron los primeros pasos muchos presupuestos y muchas gestiones con el consejo para mí lo más lo más gratificante era estar en la finca con la motosierra podando limpiando y tuve que hacer muchas horas de oficina de acuerdo entiendo que este foro se te fue mucho tiempo en los trámites administrativos y de contabilidad vale muchas gracias María y en tu caso Laura bueno nosotros lo primero que hicimos fue como solemos hacer siempre es contar con hacerles una serie de preguntas o encuestas a nuestras cooperativas socias para ver qué necesidades tenían ellas de cara a un futuro no muy lejano y también a través de sus socios y después también por un estudio que ha hecho cooperativas agroalimentarias de España donde ha quedado patente la necesidad de la digitalización del sector también hemos participado en congresos que le llaman data grid desde hace tres años donde se presentan las nuevas tecnologías y las aplicaciones y su utilización en el sector agrario o sea no solo para hacer aplicaciones fitosanitarias sino también para toma de datos saber cómo está el cultivo sin tener que ir sin tener que ir a la finca control del ganado en zonas por ejemplo de montaña o de difícil acceso pues hemos visto muchas utilizaciones de esto y bueno no solo de drones también aplicaciones informáticas a través del móvil como llevar un cuaderno de campo bueno cosas básicas para las explotaciones que a través de la digitalización les pueden facilitar mucho la vida y entonces bueno pues a nivel de organización de estas actuaciones pues lo mismo que ellas pedir presupuestos de a los profes posibles profesores o profesoras qué cooperativas podemos ir a ver que nos sirvan de ejemplo para que les sea útil luego cuando volvamos lo que han visto bueno un poco de organización de acuerdo muchas gracias Laura y María Tudri nos explicas tú también cuál es al principio de todo lo primero que hice fue quitar muchas chatarras reciclar muchas cosas y todo eso como María tuve que que desplazar caminos bueno muchos presupuestos para después habitar la casa para hacer para hacer mermelada y para bueno papeleos de sanidad esto esto fue bueno larguísimo todo lo que es papeleo sanidad bueno todo esto es complicadísimo tardan como año y medio dos años para que puedas tú empezar las actividades y todo eso y bueno un poquito es esto bueno prepararlo todo y al cabo de como casi dos años estuve entre papeleos limpiezas y todo eso para poder yo después poquito a poco ir iniciando el proyecto que yo tenía y bueno es un poquito así es lo que hay que hacer al principio y lo que a veces te podían facilitar es complicadísimo es una cosa horrorosa hola María mira que por el chat surgió una pregunta por parte de Sonia y nos pregunta que cómo has limpiado la tierra para practicar la agricultura ecológica ya que antes al ser un desguace de vehículos si podías en este sentido como acabas de incidir en ello que limpiaste la parcela pues bueno que nos cuentes un poco cuáles fueron los procesos que si los procesos bueno tuvimos que reciclar todo lo que eran hierros y todo eso vinieron camiones al principio el primer año hicimos 17 camiones llenos de residuos de chatar y todo eso después un poquito a poco se llevaron ruedas aceites para que lo reciclaran y bueno esto fue un proceso así durante un año se limpió todo eso después empezamos con el desbroce porque las tierras de no usarlas todo lo que es maleza inunda todo lo que es de terreno bueno y con desbrozadoras escapadoras y todo eso se quitó todo para limpiar y todo eso hasta tener la tierra preparada para poder sembrar para la comida de ganado avena bueno todo lo que se tiene que sembrar para los animales esto se hizo así vale pues muchísimas gracias María muchas gracias María bueno ya habéis comentado un poquito algunas de vosotras pero la siguiente pregunta va un poco hilada a ya retazos de comentarios que habéis hecho con qué dificultades os habéis encontrado y bien si habéis pedido o habéis encontrado tanto asesoramiento como ayudas María Tur si te parece empezamos siguiendo el orden para mí ha sido fundamental tener la asesoría de los técnicos del líder de Univisa y después la asesoría otra asesoría que yo he buscado para más específica de Viña creo que contar con con este acompañamiento en proyectos así y en casos con tanta tan grande es súper importante y las dificultades que yo me he encontrado es la burocracia los permisos los los tiempos que yo entiendo sobre todo en Ibiza en Baleares que la quizás la figura del agricultor se ha usado mal para hacer otro tipo de construcciones se ha usado como la figura del rural del rural para después hacer chalet para hacer entonces tiene que haber mucho control sobre lo que se hace eso está claro lo que pasa es que una vez que demuestras que lo que estás haciendo es recuperar una finca habría que dar más facilidades con todos los trámites y con todos los pasos yo lo estoy haciendo todo con permisos y los permisos muchas veces llegan o sea tardan mucho en llegar pues permiso para poner un depósito de agua permiso para vallar la la zona que tienen las abejas todas estas cosas muy lenta de acuerdo muchas gracias María y en tu caso Laura bueno nosotros básicamente es la incertidumbre que nos que nos genera el tema de la pandemia porque claro al al ser nuestras actuaciones formativas que necesitamos pues tener presupuestos sobre todo del viaje he tenido que hacer un simulacro porque yo no sé si podremos viajar si no podremos viajar no sabemos si el curso que va dirigido a 15 personas realmente podrán ser 15 o tendrán que ser menos por temas de pandemia y claro más que nada las dificultades son esas aparte de los trámites burocráticos de todo el tema de permisos y y la presentación de la subvención en Mallorca Rural pues eso presupuestos sobre todo la dificultad de conseguirlos y después hemos contado también con asesoramiento de cooperativas agroalimentarias de España de los técnicos especializados de ver que se hacen en otras zonas y también del técnico claro de Mallorca Rural de aquí de acuerdo sí bueno la pandemia desde luego nos está dejando a todos en un estado de incertidumbre continua que nos tenemos que ir amoldando poco a poco pero claro es difícil planificar según qué cosas claro bien pues muchas gracias Laura y en tu caso María con qué dificultades estás encontrado y también qué tipo de ayudas o asesoramiento has solicitado explícanos asesoramiento estoy en ADV y todo eso y ellos siempre ayudan con el GOP ellos también temas de papeleo y todo eso también te ayudan y te aconsejan cómo lo tienes que hacer el parque natural también te ayuda todos ellos siempre están involucrados y bueno siempre tienen alguna opinión y te pueden ayudar y bueno dificultad ser mujer es la primera dificultad que yo encontré para dedicarme a digamos que seas independiente que no tengas que depender de ningún hombre para tú decidir y hacer y todo eso yo hace como cuatro años necesitaba una furgoneta porque hago reparto de a domicilios y todo eso y tuve que comprar una furgoneta para no usar la de mi marido que él la necesitaba y todo eso y en el banco para que me dieran un crédito para comprar una furgoneta tuvo que ir mi marido a mí no me lo concedieron fue horroroso que no era posible que yo tuviera en marcha este proyecto que ellos decían que no era fiable que no que no dificultades he encontrado muchísimas pero bueno poquito a poco las voy superando todas poquito a poco ya no es tan difícil y subvención y todo eso estuve como siete años para demostrar que sí que era un proyecto que funcionaba y que sí que me dedicaba totalmente al 100% al proyecto rural y todo eso he encontrado muchísimas dificultades para dedicarme yo sola a este sector agrario y todo eso muy bien pues muchas gracias María espero que esas dificultades con el tiempo poco a poco vayan evolucionando pero bueno hay mentalidades todavía que no tendrían que estar en el tiempo que estamos ahora desde luego estoy totalmente de acuerdo una pregunta a las dos si me permitís ya hablando de esto vosotras estáis asociadas a alguna cooperativa en la isla yo sí creo que sí sí yo sí no sé si me oís sí sí María adelante cuéntanos yo estoy asociada a una cooperativa y que desgraciadamente eso tampoco es garantía de tener las maquinarias en el momento que las necesitas esta es otra dificultad que estaba pensando que se me había olvidado el depender de la maquinaria de otros desgraciadamente ni mente ni visa como están muy abandonados el campo cuando necesitas hacer laboreos trabajos o a mí me ha costado y me han dejado empresas o cooperativas me han dejado colgada y he tenido que buscar soluciones porque el riesgo de incendios ya estaba bueno todos estos problemas generados de que haya empresas que no cumplen o cooperativas que no cumplen en mi caso fue la cooperativa la dificultad de los trabajos que tienen que hacer terceros de acuerdo coordinar todo eso y esa dependencia digamos bueno chicas pues ya os voy a lanzar la última pregunta me gustaría saber cuál es vuestra percepción sobre la dificultad de emprender en el medio rural siendo una persona joven pongamos 18 o 20 años aunque hoy en día ya todo el mundo es joven somos jóvenes María cuando María Tur si quieres contestarnos tú cuál es tú cómo lo ves 18 o 20 años sí una persona joven pues que se quiera dedicar al sector del medio rural una persona sí se encontrará con la dificultad de que no le ha dado tiempo a ahorrar sabes que en este perfil está claro que necesitan una ayuda económica potente porque porque hay que tener un poco de fondo ahorrado y la formación son dos cosas que creo que se encontrarán los jóvenes pero bueno todo lo demás son poquitas satisfacciones sí la paciencia para hacer los trámites eso también se lo encontrarán sí quizás sean más impacientes ¿no? a lo mejor por el ímpetu así tienes mucha templanza para dialogar según qué administrativo de acuerdo bueno muchas gracias María y tú ¿qué opinas Laura? bueno yo las mayores dificultades que tendrán serán la cantidad de inversiones que tienen que hacer para poner en marcha una explotación siempre que no vengan de una familia ya con una explotación pero si son nuevos en el sector pues la cantidad de inversiones que tienen que hacer después la dificultad del acceso a la tierra que ya habéis comentado que eso ocurre bueno en las islas más que más pero pero es a nivel generalizado después también tener claro la correcta dimensión que tiene que tener la explotación porque a veces embarcarse en algo muy grande luego a veces tiene muchos costes y luego no es viable entonces tienen que tener claro qué dimensión le quieren dar a su explotación para que puedan vivir de ella y también supongo que coincidirán las demás compañeras conmigo en el retraso de los pagos de las ayudas que solicitan muchas veces para poder iniciar una actividad tienes que pedir todas estas ayudas que dan pero claro tienes que realizar el gasto y a lo mejor hasta dentro de tres cuatro años no le van a pagar una parte entonces a veces los primeros años son muy complicados pero bueno que no se desanimen que que el sector agrario es muy gratificante y que y que que se asocien a cooperativas o alguna asociación y que vayan de la mano con ellos de acuerdo muchas gracias y María de escape y de ferro tú qué opinas sobre el asunto bueno yo creo que con la formación necesaria y después con bueno si tienen claro que les gusta el campo y que quieren dedicarse lo más importante es que ellos crean en el proyecto y que tengan muchas ganas de trabajar en el campo porque no es fácil trabajar cada día y bueno es sacrificado pero si ellos creen en esto yo creo que que bueno lo pueden conseguir fácil no es pero si crees en un proyecto sale claro querer es poder ¿no? sí, sí, sí bueno pues muchísimas gracias a las tres por vuestras intervenciones os lo agradezco muchísimo y no sé Antonio si si a lo mejor hay alguna pregunta por el chat que quieras trasladarles pues las preguntas que fueron saliendo a lo largo de su intervención se fueron contestando muchas con las preguntas y las dos estas pues fue las que ya contestaron no sé si hay algún como vamos bien de tiempo si hay alguna persona que esté interesada en realizar una pregunta en directo pues que levante la mano María yo quería hacerle una pregunta a Laura si el tema si el tema de los drones se puede aplicar al control de plagas en el caso de la viña las torcaces están haciendo muchísimo daño a la viña y a otros cultivos si si estos drones pueden servir para hacer control de de este ave que que nos tiene martirizados al campo bueno a ver yo yo no soy técnica agrícola pero te puedo decir que la utilización de los drones y su aplicación en el mundo agrario es infinita desde medir o sea llevar un control de la medida de la de la humedad de las temperaturas de incluso pueden puede realizar vuelos para que tú veas el estado de las plantas para poder prevenir plagas y todo esto y y bueno yo creo que que sin duda seguro que se puede que se puede hacer eso es bueno es que es un mundo muy nuevo y está en constante evolución y a lo mejor dentro de dos meses salen cosas que ahora mismo no se pueden hacer o sea que pero seguro que 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 lo que tú pides seguro que se puede hacer haremos experimentos en mi pincar sí 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 en cualquier caso os animo si luego al terminar vuestra ponencia si queréis dejar vuestros datos de contacto y más adelante os ponéis bueno por si estáis tenéis el chat a vuestra disposición para ello bien pues no sé si si hay alguna otra pregunta que en el chat Antonio en el chat nos indica Sonia que lo acaba de colgar ahora mismo que la universidad politécnica de Valencia de agrónomos están a tope con los drones en el ámbito rural muy bien y no no surgió ninguna pregunta más invito si quiere alguna persona levantar la mano y le damos paso y quiere realizar alguna pregunta en directo bueno nos anima nadie parece si nos anima nadie entonces podemos dar paso ya a la siguiente mesa y muchísimas gracias Laura María Turí María Tur os vamos a pasar al grupo de espectadores y vamos a dar comienzo a la mesa 2 un abrazo a las 3 muchísimas gracias bien la segunda mesa se titula emprendedores en el medio rural una aventura que merece ser contada ya son proyectos más consolidados que llevan ya más tiempo y vamos a ir dando paso a los ponentes buenos días Aina Sonia Crister vais apareciendo en pantalla y Julio cuando queráis os vais activando el micro muchísimas gracias bienvenidos a la jornada agradezco mucho vuestra bueno vuestra disponibilidad el tiempo que entiendo que todos vamos con las agendas a tope y bueno no siempre es fácil encontrar un hueco si os parece vamos a hacer como en la primera mesa os voy a ir presentando uno a uno y yo lo que quiero es que expliquéis sobre todo el proyecto vosotros que creo que que será la mejor información que podemos recibir si os parece vamos a empezar con con Sonia con Sonia Torres de Ecofages que estás en en Ibiza y bien representas una cooperativa de productores de agricultura ecológica cuéntanos Sonia cuando quieras bueno buenos días a todos gracias por invitarnos a esta jornada y bueno yo como comenta Carmiña yo represento Ecofages la cooperativa de producción ecológica de Ibiza es la única no hay más decía es la pero es que no hay más este proyecto nace en 2013 de la iniciativa privada de 11 personas socias y en este momento somos 14 explotaciones certificadas por el Consejo Balear de la producción agrícola ecológica y las cuales comercializamos nuestros productos conjuntamente la media de edad de las personas socias es de entre 35 y 37 años y más de la mitad somos mujeres como han comentado compañeras de de la mesa uno hemos decidido la mayoría de nosotros somos personas jóvenes que hemos decidido recuperar las tierras de cultivo abandonadas que tenían nuestros nuestras familias según datos del CBPAE los socios de Ecofaces disponemos del 65% de las hectáreas de cultivo dedicadas a la producción de huerta ecológica aquí en Ibiza y bueno nuestro objetivo es fomentar la producción local mediante la profesionalización del sector y también facilitar acceso a este proyecto distribuyéndolo a más puntos de la isla en estos momentos principalmente servimos a tiendas especializadas y a hostelería y también recogen su cesta semanal en nuestra sede unas 80 familias nuestro reto para 2021 es abarcar al público en general intentando entrar en grandes superficies en supermercados además de crear un punto de venta propio en el que podamos encontrar todo el producto local ecológico hecho aquí en la isla y bueno pensamos por nuestra parte que la mejor forma para afrontar el futuro es el cooperativismo ya que nos permite mejorar los medios a nuestra disposición y el servicio que ofrecemos reduciendo a su misma vez los costes en Ecofaces valoramos muchísimo la implicación de las personas socias en el proyecto ya que para nosotros no se tiene que ver como una tienda más sino que es nuestra propia empresa por lo tanto todos los socios y socias tenemos que realizar actividades para la cooperativa ya sea participar en stands de ferias o realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones lo que sea pero todos tenemos que realizar unas horas en la cooperativa esto lo hemos hecho para mejorar el sentimiento de pertenencia al proyecto porque hay muchas cooperativas que ves en el resto del estado que la gente simplemente va allí y vende sus productos y queríamos cambiar esta idea un poco de cooperativa y bueno principalmente eso es lo que hacemos dejo paso al resto de compañeros bueno muchísimas gracias Sonia bien yo voy a seguir el sentido de las agujas del reloj y el siguiente que me sale es Julio Cantos que diseña e implementa proyectos agroecológicos a escala familiar y también imparte Julio talleres en institutos y escuelas de la isla de Mallorca pues cuando quieras Julio nos explicas un poquito en qué consiste tu proyecto personal Hola gracias mi formación es técnico agrónomo y permacultor entonces me dedico al diseño ambiental la permacultura lo que permite es tener una visión más amplia del territorio y ese territorio tiene una base agrícola pero que en esa base agrícola lo que vemos es una deparización del sector los cambios de uso del terreno y la pérdida de biodiversidad y también conocimiento conocimiento del uso del territorio de sistemas tradicionales mi interés es la sostenibilidad aplicada de base agrícola y de conservación de recursos agrícolas y naturales medio natural plantas etcétera del medio y sobre todo la aplicación de buenas prácticas en el sector agroambiental y también los productos diferenciados productos diferenciados creo que es una muy buena oportunidad para el sector agrícola estamos en una globalización esta globalización es lo que tenemos productos de todo el mundo en el supermercado entonces creo que hay muchas oportunidades por ejemplo de valorar lo que tenemos y que no usamos por ejemplo las plantas alócitas se están poniendo así como de moda son plantas que aguantan condiciones extremas y que se podrían incluir en el mercado aquí en nuestro entorno todavía no están utilizadas o productos forestales no madereros como maderoños mirto etcétera que bueno vamos a ir trabajando en algún proyecto y luego mi estrategia profesional es el riesgo vital es de ser consultor me dedico a la agrojardinería didáctica y de conservación agrojardinería en un contexto muy amplio hay agricultura y jardinería un poquito más y lo de didáctica porque creo que el medio educativo es donde tenemos que invertir en educación y también me interesa en esta agrojardinería didáctica la conservación que no se pierdan tanto esta biodiversidad agrícola de recursos naturales como de conocimientos de plantas uso del medio etcétera entonces mi elenco de trabajo generalmente asesoro a propietarios en un diseño holístico entre sus propietarios personas neosurrales que han comprado una finca esos cambios en que se hace el territorio que antes que se convierta en un campo de césped con plantas de jardinerías exóticas etcétera la idea es que bueno que conserven aparte de digamos del medio natural a través de setos de depuración de agua residual con sistemas naturales de lagunaje etcétera y sobre todo conservación del patrimonio agrícola entonces para esto la implementación es sobre todo con frutales antiguos hortalizas hortalizas como la que puedan tener variedades locales por ejemplo y también otro sector al que asesoro son los centros educativos tanto formales sobre todo como informales entonces estos centros educativos sobre todo primaria y secundaria institutos se realiza una mejora ambiental una mejora ambiental a través de jardines por ejemplo jardín con polinizadores con plantas autóctonas hecho con viveros locales y luego los huertos estos huertos aparte de ser conservatorio de variedades con AINA con la sucesión de variedades locales que estamos trabajando aparte de esos huertos que sean como un elemento de conservación también ha sido su integración con el currículum entonces esa integración en el currículum es hacer aulas externas que en tiempos de COVID ya está bien estar un poco al aire libre y sobre todo aparte de esta integración de la agricultura de la jardinería en todo el currículo se podemos explicar matemáticas geografía historia etcétera y la tendencia de formar vocaciones vocaciones en un sector que está pues eso como de infravalorado en medio rural y también pues de cierta manera pues formar futuros consumidores consumidores conscientes también trabajo también con arquitectos para desarrollo de fincas también es asesoramiento de la jardinería con las especies gustos que vienen de norte de Europa con especies exóticas bueno para realizar la vegetación mediterránea sobre todo también por los vínculos que tiene con ahorrar agua etcétera en desusos en nuestros entornos urbanos y periurbanos por ejemplo en Inca hace unos años desarrollaron un proyecto de parque agroecológico integración de huertos urbanos una mejora también del entorno o la ocupación ordenada en Vinisalén del polígono una zona de polígono industrial que estaba también abandonada y poderla integrar dentro del instituto una actividad digamos complementaria sobre todo me interesa también donde también trabajo bastante ese es el sector del turismo creo que el sistema agrícola que realmente es quien embellece el paisaje de nuestras islas pues el PIB que representa es minoritario y en cambio el turismo en general valorado es de parte de este paisaje entonces bueno se desarrolla algún proyecto también de glamping como una especie de turismo suave dentro de un camping en el sector integrado dentro de de la agricultura y bueno también es uno proyecto que está relacionado con agro agro hotel lo que es que producen parte de su alimentación bueno esto más o menos a lo que me dedico vaya me parece muchas cosas Julio pues muchísimas gracias por la introducción y voy a dar paso ahora a Christer Soderberg de gerente de la empresa Circle Carbon Labs en Mallorca cuéntanos Christer un poquito qué tipo de empresa tienes y en qué estás especializado cuando quieras si quieres activar el micro para que te podamos escuchar gracias pues muchas gracias y un placer ver a Julio hola que tengo el placer de conocer desde hace muchos años Circle Carbon Labs nace en realidad de la de la conciencia del cambio climático nace de la necesidad de secuestro de carbono y la aplicación de una tecnología milenaria para no solamente secuestrar el carbono actuar de sumidero de carbono sino también de maximizar el rendimiento y la calidad en los productos agroecológicos ha sido un viaje que bueno yo trabajo con este tema desde hace unos 15 años aquí en Mallorca desde 2014 va a ser 7 años y en Circle Carbon desde febrero del 2018 así que llevamos un poco más de 3 años y en estos 3 años hemos aprendido muchísimas cosas seguimos aprendiendo la naturaleza es un profesor muy muy amplio y muy profundo nosotros como digo principalmente actuamos para encontrar tecnologías que puedan mejorar el medio ambiente tanto el aire la tierra el agua y aquí el biochar como como producto elemental tiene unas propiedades casi mágicas por su estructura molecular así que desde la pirólisis en alta temperatura rápida que se tiene que diferenciar mucho del carbón que usamos en las barbacoas que realmente no tiene nada que ver por sus por sus propiedades moleculares la temperatura en que se quema crea cavidades poros en este material carbón y esto es un material es como un vehículo ideal que actúa como esponja para absorber nutrientes minerales y microorganismos y como que incluye también la absorción de agua ayuda a retener el agua en el suelo de esta manera reduciendo la necesidad de riego hasta un 50% así que hay un argumento claramente económico de los beneficios aparte de los del medio ambiente pero esta este aumento exponencial casi explosivo en la actividad microbiológica de la tierra hace que el crecimiento y la calidad de los productos también aumentan exponencialmente por cierto volví ayer de Ibiza donde estuve visitando un proyecto en San Mateo donde se plantaron mil árboles almendros en 2019 con nuestro biochar y pudimos constatar que aparte de un crecimiento explosivo del árbol en secano donde se hizo un riego una vez en agosto del año pasado han crecido según los locales tres veces de lo que se esperaba o de comparativas de otros almendros plantados en la misma época así que una mejor calidad un aumento de la productividad y al mismo tiempo el secuestro de carbono todo que lleva a un mayor seguridad alimentaria o soberanía alimentaria así que aquí estamos como en un laboratorio mostrando los beneficios del biochar también tenemos una parte por una parte de la producción del biochar otra parte el terrayum es decir el terrayum y la los los productos agrícolas las las verduras las hortalizas que los los vendemos bajo el nombre de verdayum y ahora estamos preparando para abrir un café que sea como un centro de encuentro un hub para invitar a las personas a participar y participar en eventos en talleres en educación sobre las estrellas en el asunto que son los microorganismos cómo podemos aumentar la vida microbiológica de la tierra cómo cómo podemos volver la vida a la tierra todo esto inspirado por esta tecnología milenaria yo me inspiré en Brasil con la tierra preta la tierra negra de Brasil así que es una técnica que ya existe desde hace 8000 años y los beneficios que eso puede aportar en nuestra sociedad moderna en todos estos temas muy bien Christer pues muchísimas gracias muy interesante y voy a dar paso a Aina Socies de Mallorca del proyecto de multiplicación de semillas la sede se encuentra en Mallorca Aina pero tengo entendido que también actuáis en el ámbito de las tres islas explícanos un poquito qué proyecto estáis desarrollando hola me oís bien ¿no? sí perfectamente vale bueno gracias por invitarnos a dar a conocer nuestro proyecto nosotros somos una entidad que trabajamos por el fomento la recuperación la multiplicación y la conservación de las variedades locales la entidad se creó en el año 2002 sobre todo en ámbito a nivel de islas baleares pero es verdad que mayoritariamente sobre todo los últimos años trabajamos en la isla de Mallorca porque en las otras islas en Menorca y en Evise Formantero pues hay otras entidades y instituciones que trabajan para el fomento de las variedades locales bueno nosotros trabajamos un poco con todos los cultivos hortaliza leguminosa cereales y frutales pero es verdad que el proyecto que hoy os explicaré y en el que trabajamos pues de manera más seguida y con como un poco más de 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 seguimiento y importancia con el tema de recuperación de leguminosas y fruta y hortalizas por esto os voy a explicar lo que es el proyecto de multiplicación de semillas ¿vale? es un proyecto que nace un poco de el interés de la población en obtener semillas de variedades locales nosotros a partir del año 2008 la entidad empieza a ir a ferias ya se conoce y es los años 2008 2009 2010 que cuando vamos a ferias la gente nos pregunta dónde puede conseguir semillas de variedades locales nosotros les decimos que pues el jardín botánico de soya tiene un banco de semillas que dan unas pequeñas cantidades de algunas variedades en concreto que no no hacen préstamos es un préstamo que las tienes que devolver y que son cantidades pequeñas pero aparte de esto en semilla de variedad local no hay nada sino que tienen que ir a viveristas que sí que en Mallorca pues hemos tenido la suerte de que hay dos viveristas Can Ejusta y Can Nicolau que son la cuarta generación de vivaristas que producen semillas de variedades locales ahora bien en ecológico no había nada y nosotros pues el 2011 un poco acompañados de las Rafardas que es una cooperativa de Cataluña que multiplica y comercializa semillas nos impulsaron a crear un proyecto similar y el 2011 empezamos a hacer algunas pruebas de venta de semilla a hacer sobres a hacer algunas cantidades y partimos un poco del apoyo de uno de los viveristas que hay aquí en Mallorca que es Vivieros de Can Nicolau que era y es socio de nuestra entidad a partir del 2012 nos damos de alta como elaboredores de semilla ecológica y es a partir de aquí que nuestra entidad pues ya puede vender los sobres de semillas con el sello de ecológico por esto aparte de los viveros de Can Nicolau nos producían una parte de la semilla pero ellos no estaban de alta en ecológico sino que a partir de nuestro proyecto ellos dedican una parte de la producción de fruto para semilla en ecológico y se dan de alta en ecológico aparte de ellos otros socios que están de alta en ecológico nos producen semilla y esto hace que pues podamos excretar la semilla como de variedad local y ecológica en el año 2013 nos damos de alta bueno hacemos la inscripción antes pero el 2013 se formaliza como multiplicadores de semillas por parte de la consejería de agricultura que es un requisito que se debe tener a la hora de comercializar semillas después el 2017 firmamos un convenio con una entidad prosalud mental de Manacol Estel de Llevant que para hacer voluntariado para hacer el trabajo de ensobrar las semillas el año 2020 nos damos de alta en la base de datos del ministerio como productores de semilla eco y en el 2020 también empezamos la inscripción en el registro de operadores profesionales de vegetales del ministerio de agricultura y en el 21 nos dan de alta para expedir el pasaporte fitosanitario esto todo son procedimientos administrativos burocráticos pero que son importantes a la hora de impulsar un tipo un proyecto de este tipo ahora mismo contamos con unos 19-20 multiplicadores de semillas es una figura muy importante sino que son agricultores la mayoría ecológicos dados de alta en el consejo de agricultura ecológica que hay dos o tres que no están de alta pero que hacen prácticas agroecológicas después nosotros a ellos les damos la semilla o el plantel la reproducen se hace una selección en planta y en fruto y nos entregan los frutos nosotros con voluntarios hacemos la extracción de semillas después el secado textos de germinación lo hacemos todos nosotras y después el envase lo hacemos con voluntarios de Steltellevant esta entidad prosalumental de Manacor actualmente multiplicamos unas 73 variedades diferentes de unas 23 especies estos últimos años hemos vendido alrededor de 7.300 sobres y los repartimos a unas ahora las últimas semanas se han incorporado algunas tiendas nuevas pero unos 28 29 tiendas en Mallorca y dos en Menorca son unos stands de semillas que tienen todas nuestras semillas una parte de ellas y después nosotros en nuestra tienda en nuestra oficina en Porreres pues allí tenemos toda la semilla nuestro banco de semillas donde conservamos todas las variedades que multiplicamos y algunas que aún no multiplicamos que se están haciendo pruebas y que cada año vamos incorporando alguna variedad nueva cada año sacamos un catálogo un catálogo donde se explica pues hay todas las variedades por temporada de invierno y de y de verano y allí se explica un poco todo lo que lo que llevan estas variedades también en los sobres indicada que es cómo se siembra cuándo se siembra cuándo se recoge la distancia de siembra la cantidad de semillas que hay por sobre y la viabilidad de la semilla ¿no? un poco bueno para que haya toda la información en el catálogo también pues hay la lista de tiendas donde se venden las semillas tenemos también una tienda online en nuestra página web que ahora os voy a poner en el chat la página web donde podéis ver todas las redes sociales que tenemos y en nuestra web hay la tienda online todos los proyectos que hacemos aparte del proyecto de multiplicación de semillas bueno esto es un poco todo pues muy bien muy interesante Aina yo os animo a que colguéis todos los enlaces que estén vinculados con vuestros proyectos para que así los asistentes tengan acceso a la información si os parece vamos a empezar con la ronda de preguntas tenemos seis preguntas por delante así que bueno el tiempo lo tenemos un pelín ajustado os voy a pedir a ver si podemos ser más o menos breves más o menos tres minutos por pregunta y por ponente y vamos a empezar por Sonia Torres la pregunta es la siguiente ¿qué conocimientos técnicos administrativos empresariales y recursos como podría ser el acceso a la vivienda a la financiación consideráis que son los más necesarios para llevar a cabo vuestro proyecto de emprendimiento bien Sonia cuando quieras bueno hablando de la experiencia propia que nosotros empezamos realmente con una estructura mínima nuestro objetivo desde el principio fue dedicar la menor parte de nuestros recursos a la estructura y que digamos que el mayor porcentaje de los ingresos fuera destinado directamente a pagar los productos de los agricultores entonces esto nos provocó una circunstancia de que teníamos una estructura casi insuficiente y un capital realmente mínimo para afrontar los retos que nos deparaba el futuro así empezamos aún así por mi parte diría que lo más necesario es conocer muy bien la actividad que se va a desarrollar y plantearla para ofrecer un buen servicio nos pasó también que que hacíamos clientes nuevos que que puede ser fácil hacer clientes nuevos no es algo complicado es asequible pero perderlos era muy fácil cuando no dábamos un buen servicio el producto no era lo que ellos buscaban es muy fácil perder un cliente y volver a recuperarlo es muy complicado entonces lo que yo recomendaría siempre es tener la mejor formación posible si conocemos expertos en el sector que que nos quieran como aprendices pues pegarnos a ellos como lapas de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo que podamos estar con estas personas desde un inicio nosotros contactamos con personas que tengan experiencia tengan una trayectoria en la distribución de alimentos frescos aquí en la isla como Alfonso Rojo de La Valentina que a su vez es el presidente de la PYMEF aquí en Ibiza y Formentera y Open Mayans de la cooperativa Agro y Ibiza estábamos siempre rodeados de estas personas y aún así pensamos que nos faltaron conocimientos yo creo que sobre todo a ver la burocracia siempre te la encuentras como han explicado las compañeras de la mesa uno y siempre hay algún algún funcionario que está dispuesto a ayudarnos normalmente nos encontramos algún funcionario dispuesto a ayudarnos pero lo que es la actividad y el servicio hacerlo lo mejor posible eso necesitamos una persona que ya lo esté desarrollando en el sector desde hace años tenemos que juntarnos con esas personas tenemos que pensar que todos los consejos que nos puedan dar van a ser de provecho lo que no sepamos lo vamos a poder aplicar y lo que ya sepamos pues nos van a ratificar que lo estamos haciendo bien entonces cualquier consejo que nos puedan dar esas personas que ya llevan un recorrido en el sector nos va a ser de utilidad en resumen creo que sí que los recursos económicos son necesarios pero hay que ajustarnos mucho porque si ponemos si hacemos una estructura muy grande se nos pueden ir todos los recursos y siempre va a haber situaciones en las que nos va a hacer falta capital ¿no? entonces mejor reservar parte del dinero como decían las compañeras de la mesa uno parte de los ahorros para futuras dificultades que nos surjan y siempre tratar de dar un buen servicio y tener el mejor producto posible ¿no? y como digo para eso es muy necesario escuchar y aprender de las personas que ya saben y pegarnos lo más que podamos a personas que ya llevan una trayectoria en el sector para mí es lo más importante el tema de la vivienda en Ibiza es complicado si no tienes una vivienda propia o mucha gente ha acabado yéndose de la isla ya sabéis la situación en Ibiza creo que es de las peores de todo el estado español no os quito méritos a los mallorquines pero pero en Ibiza aquí se ha llegado a haber alquileres de terrazas ¿no? de balcones por 500 euros entonces o tienes una vivienda propia o tienes una vivienda algo segura o es muy difícil que puedas emprender y tener una sostenibilidad ¿no? que puedes quedarte por una larga temporada en Ibiza que es la peor de las dificultades aquí en la isla Sí Muchas gracias Sonia sí que es cierto que el problema de la vivienda en Ibiza es bastante palpable y conocido también Bien Julio ¿tú qué opinas? ¿Qué conocimientos y recursos consideras necesarios para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento? Bien sobre todo el conocimiento del territorio ¿no? allá donde estamos para ver un poco cómo se conjugan todos los elementos del sistema ¿no? tanto en el medio físico como en el medio humano para todos los componentes que pueda haber ¿no? Entonces hay muchas soluciones y muchos problemas ¿no? Entonces muchas veces esos problemas que pueda haber ¿no? como ha comentado Sonia el tema de la vivienda ¿no? pues esto evidentemente nos empuja a crear soluciones ¿no? que muchas veces son complejas ¿no? Entonces las soluciones imaginativas por ejemplo cuando vamos encontrando un problema en el caso del sector turístico por ejemplo pues que con el COVID se ha parado pero toda la componente por ejemplo de CO2 ¿no? que consume ¿no? la huella ecológica que afecta sobre todo al cambio climático la vinculación que puede tener con un proyecto como el de Crister ¿no? que puede estar muy relacionado el tema de la pérdida de variedades hortícolas autóctonas ¿no? vincularlo también al sector turístico por ejemplo a un sector también de unos consumidores más concienciados ¿no? Entonces creo que este conocimiento del territorio pues nos tiene que dar dijéramos ver realmente la problemática y buscar soluciones como reales ¿no? más reales posible en cuanto a la burocracia ¿no? pues bueno creo que toda la administración pues sí hay personas muy competentes pero a veces cualquier trámite ¿no? como han comentado la mesa anterior ¿no? como nos encontramos nosotros el día a día son impedimentos pero sobre todo creo que lo más importante sería aprender con la experiencia del día a día de nuestros trabajos Vale muchas gracias Julio y Crister ¿tú qué opinas? cuéntanos el micro Crister Sí, gracias es que esta mañana no hacía sol ahora y para ver algo tengo que ponerme las gafas retos retos bueno nosotros estamos nos estamos reinventando constantemente empezamos con esta idea de introducir el biochar en la agricultura y hemos tenido que reinventarnos por las circunstancias hemos sobrevivido estos tres años uno de ellos en COVID y estamos en un punto donde ya podemos demostrar resultados claros contundentes concretos de los beneficios tanto económicos como del medio ambiente pero no tenemos la masa crítica de escalabilidad así que estamos en un segundo turno de financiación para poder invertir en máquinas para a su vez reducir el precio de nuestros productos esto es el mayor reto después me agrego a todos los puntos ya presentados la economía está complicado sin embargo puedo decir que la corona para el COVID para nosotros también nos ha traído una mayor conciencia de la importancia de los alimentos ecológicos y esto ha sido muy bueno para nosotros así que no solamente vendemos muy bien nuestras verduras que son a un precio más elevado bastante más elevado que el mercado común así que tenemos vendemos lechugas a tres euros y los vendemos todos porque tienen un sabor porque tienen una apariencia tienen un tamaño que no es comparable por lo tanto tenemos mucho éxito con este producto de una calidad de un sabor de un aspecto muy bueno y también las personas por asociación los que tienen un pequeño huerto o que tienen una terraza para poner unas camas levantadas quieren nuestro sustrato así que hemos vendido en los primeros tres meses de este año todo lo que vendimos en el año pasado en un año entero el COVID crea conciencia crea conocimiento de que tal vez es hora de empezar a invertir en nuestros alimentos y en la agricultura ecológica y local muy bien pues muchas gracias Crister desde luego el COVID está creando un cambio de paradigma para todos y tú Aina ¿qué opinas? ¿qué conocimientos consideras que son los más necesarios para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento y los recursos que pudieran hacer falta? Cuéntanos Bueno un poco yo lo que ya os he comentado conocimientos técnicos y sobre todo conocer el sector implicar también al sector de alguna manera hacer los partícipes del sector en las medidas que se pueda claro depende del proyecto pero supongo que si ellos se sienten partícipes pues se sentirán en el proyecto más suyo y de alguna manera pues vamos a tejer una red que esto ayudará a dar a conocer a dispersar el proyecto y de alguna manera recibir un reconocimiento ¿no? Es verdad lo que acaba de decir Christopher que a nosotros también nos ha pasado que nuestro proyecto ya llevó unos años de venta de semillas y este año sí que hemos notado un incremento no solo de ventas sino sobre todo de tiendas o personas interesadas en tener nuestras semillas en los stands ¿no? Por lo tanto el COVID ¿no? De alguna manera ha hecho pues hacer un cambio de paradigma como decías para dar a conocer el sector rural y que de alguna manera haya más interés pues esto es asesoramiento técnico administrativo y empresarial lo que se pueda tener ¿no? Un poco como ha comentado Sonia a nosotros nos vino muy bien pues tener a las Rafardas esta cooperativa que ellos ya desarrollaban el proyecto y de alguna manera pues ellos ya tenían una experiencia previa y nos la asesoraron pero aparte de ellos nosotros de verdad que nos tiramos un poco a la piscina ¿no? Y que es verdad que por ejemplo ahora existen ayudas como proyectos pilotos que son financiadas por proyectos de PDR que de alguna manera ¿no? ayudan a tirar adelante un proyecto que te interesaba ¿no? Y que tienes como tres años dos años para probar si te funciona o no funciona ¿no? Por lo tanto yo creo que es importante ¿no? también tener esta financiación previa que antes ya he comentado que muchas veces se tienen fondos propios y tal y que es interesante pues si de las administraciones puedes pueden salir algunas pequeñas ayudas que te pueden ayudar a tirar adelante el proyecto y bueno creo que se ha dicho un poco ya todo Muy bien pues muchas gracias Aina Paso a a la tercera pregunta que bueno creo que Crisör también ha comentado antes un poquito pero es la siguiente ¿habéis tenido que replantearos el proyecto en más de una ocasión y bueno consideráis que os habéis tenido que volver a reinventar sobre todas las circunstancias económicas o bueno habéis comentado también que en algunos casos incluso estas nuevas circunstancias económicas os han favorecido Sonia ¿tú cómo lo ves? cuéntanos Bueno nosotros tenemos siete años ya de experiencia desde 2013 y sí hemos pasado por baches y nos hemos replanteado varias veces cambiar las premisas previas sobre las que habían nacido ecofechas pero finalmente hemos considerado que lo más adecuado era no hacerlo nuestro proyecto siempre ha partido de la idea que lo importante era comercializar producto ecológico local porque lo que queríamos era fomentar el cultivo en la isla que surgieran cada vez más productores aquí en la isla y más oferta de producto local eso generaba inconvenientes ya que en un inicio y hasta este momento también nos limitamos en cuanto a los ingresos alcanzables por la entidad si como cualquier otra empresa tuviéramos nuestros productos además nos abasteciéramos de producto externo para complementar nuestra oferta podríamos tener muchos más ingresos y seguramente una mejor otra clientela llegaríamos a otros clientes pero finalmente vimos que no que era parte de nuestra identidad que lo que realmente nos diferenciaba de cualquier empresa de distribución era que comercializábamos únicamente producto ecológico local y los clientes confiaban en nosotros para poder abastecerse de ese producto además sabíamos que habría un momento en que todo el mundo querría exactamente eso lo que nosotros ofrecíamos y que estaríamos aquí para ofrecerles este producto para abastecerlos y sí seguro que en algún momento tendremos que volver a reinventarnos porque no hay nada fijo debemos estar siempre preparados para afrontar nuevos retos y ser lo más flexibles posibles para adaptarnos a las nuevas circunstancias y como comentaban los compañeros la pandemia de la COVID que nos vino encima el marzo de 2020 nos lo dejó claro en nuestro caso por ejemplo sin ton ni son se multiplicaron por tres los clientes de cestas los particulares que nos compraban pero se redujeron a cero los clientes de hostelería porque toda la restauración y hostelería en Ibiza cerró además nos vimos con un montón de limitaciones de la movilidad de la gente para poder venir a recoger sus pedidos aquí en nuestra sede porque nosotros no hacíamos reparto a domicilio y bueno en grupo y entre todos pues pudimos afrontarlo y siendo muy flexibles como digo siempre hay que tener esta flexibilidad para adaptarte a las circunstancias que vengan porque de un día para otro pueden pasar muchas cosas desde luego la flexibilidad es muy importante y la adaptabilidad ¿no? muchas gracias Sonia y tú Julio ¿qué opinas sobre sobre lo que venía comentando Sonia si quieres darnos tu opinión? Sí bueno pues utilizó la palabra adaptabilidad que has dicho y la adaptabilidad es continua es decir ir adaptándonos continuamente pues eso casi al día a día ¿no? entonces eso ver en los problemas las soluciones ¿no? comentaba Crister Aina y Sonia con el efecto que ha tenido el COVID ¿no? pues sí sí pues evidentemente la gente ha dado como una conciencia a veces un problema pues que genera también esta esta dijéramos esta oportunidad de tener pues eso actividades pues dijéramos de hacer la sociedad como más más sostenible ¿no? damos cuenta de nuestros límites ¿no? y más aquí en una isla ¿no? entonces a nivel personal por ejemplo he optado también por acabar geografía ¿no? una carrera que empecé hace años que me da una serie también de oportunidades de conocimiento sobre todo vinculado a a lo que es la gestión y el conocimiento pues del territorio mucho más amplio ¿no? y que una cosa pues lleva a la otra por ejemplo una oportunidad que he tenido en este tiempo ha sido el poder participar en la formación de profesorado de educación infantil y donde bueno pues han formado pues 108 futuras sobre todo maestras ¿no? para colegio es decir que muchas veces es observar en lo que vas haciendo pues eso oportunidad de recurso ¿no? generalmente lo más abierta y bueno pues aprovechar lo que te da el día a día muy bien muchas gracias Julio bueno Antonio reía porque él también es geógrafo y creo que hay un punto ahí de complicidad ¿no? bien Crister tú tú has tenido que reinventar un poco Circle Carbons como habéis tenido que replantearos muchas veces el proyecto o cuéntanos cuál ha sido tu experiencia personal si nosotros si nosotros hubiéramos mantenido la idea original de este negocio y hubiéramos tenido que cumplir con promesas a nuestros inversores y socios hubiéramos tenido que cerrar por lo menos cinco veces en estos tres años así que la la posibilidad de adaptarnos y tener esta flexibilidad total en principio para la COVID nos hubiera hundido ya pero ya digo otra vez que esa flexibilidad y adaptabilidad nos ha hecho también florecer porque por ejemplo no teníamos planteado cultivar hortalizas teníamos un jardín de demostración y fue eso que nos salvó en realidad cuando vino el COVID porque de repente vimos que los proyectos de regeneración de suelos de fincas se paralizaron y tuvimos que reinventarnos y empezamos a vender la hortaliza cosa que la gente se volvió loca hoteles restaurantes los pocos que todavía están siguen comprando en fin así que esa adaptabilidad y flexibilidad creo que es absolutamente primordial de acuerdo muchísimas gracias y tú Aina que opinas al respecto cuéntanos bueno nosotras sí que lo hemos replanteado un poco reinventar de nuevo no es un proyecto que no ha tenido nunca una ayuda directa sí que ha tenido todo y tiene el apoyo de nuestra entidad por lo tanto siempre de alguna manera se ha intentado rentabilizar el proyecto que diríamos que las ventas de semillas financien los costes de producción de los agricultores y el trabajo de las técnicas que hacemos pues la coordinación y los trabajos directos es verdad que es un proyecto que cuenta con voluntarios pero es un proyecto que nos lleva un montón de trabajo y que es un trabajo a lo largo de todo el año porque cuando reparten las semillas de verano que es en invierno pues tienes a campo todo lo de invierno y después estás extrayendo lo de invierno y entregas las semillas de verano un poco es siempre ir con una cosa o con otra por lo tanto es un proyecto que pues nuestros socios dicen un poco nuestros miembros de la junta que es un trabajo de hormiguitas ¿no? y que el día a día es constante ¿no? por lo tanto bueno nosotros vemos que hay estos 10 años más o menos que llevamos en el proyecto ha habido un mayor interés ha habido un incremento pero aún nos falta bastante trabajo para rentabilizar el proyecto por lo tanto pues no se ha replanteado pero sí que se está estudiando constantemente la evolución la evolución es que ha habido un crecimiento constante pero que no ha habido un crecimiento pues exponencial ¿no? sino que ha sido muy a poco a poco ha habido más interés más demanda nos hemos dado a conocer más etcétera etcétera muchas gracias Aina bien ahora os voy a unificar dos preguntas dos en una para que me contestéis así rápidamente por un lado os voy a a pedir que me digáis qué petición le haríais a las administraciones públicas y también que me digáis un único consejo que le daríais una persona joven que va a empezar ahora así que vamos a ir por dos dos terrenos un poco distintos pero a ver si me podéis así contestar y unificar ambas preguntas Sonia Lo de unir no sé si va a ser posible pero voy a responder a ambas No, no va a ser posible pero vamos a hacer un dos en uno Vale bueno la principal petición que yo haría es que estén siempre disponibles para cualquier consulta como decimos la burocracia es complicada y si no hay alguien que nos la puede resolver las dudas que tengamos pues se nos complica la labor entonces creo que la administración debería ser un interlocutor útil para todos aquellos que empiecen a emprender y por otra parte el tema de las ayudas las dichosas ayudas que sean bastante más eficientes en su resolución nosotros nos hemos encontrado con ayudas que han estado más de dos años para darnos una respuesta que claro si luego la respuesta es negativa pues te tienes que ver cómo vas a hacer el proyecto cómo lo vas a desarrollar ¿sabes? y luego también que cuando ya tienes una respuesta positiva pues que no tarden otros dos años a pagarte ¿no? darte esa financiación que como decían las compañeras es cierto que para emprender no debe ser un determinante tener una ayuda ¿no? o el poder tener acceso a una ayuda pero si existe todos tendemos a contar con ella y no sé por ejemplo las ayudas de creaciones de empresas de jóvenes agricultoras que es algo que se ha dado muchísimo aquí en Ibiza que se ha solicitado muchísimo debería tener esa denominación porque te lo pagan en inicio ¿no? cuando ya llevas cinco años trabajando ¿no? y tu proyecto ya está consolidado porque si no no es de creación de empresas ¿no? o cambiamos la nomenclatura o algo tiene que cambiar o cambian las administraciones ¿no? una de dos una de dos y bueno en cuanto a los consejos bueno como decíamos nosotros también hemos pasado por baches en otras circunstancias y a mí por ejemplo me han hecho preguntas que me han dejado un poco fría ¿no? como si si en ciertas circunstancias que el proyecto no iba tan bien si sentía que estaba fracasando ¿no? y y ese miedo al fracaso puede ser que haya mucha gente que le paralice ¿no? que diga pues ay no no voy a emprender sobre todo a los jóvenes que tú decías de entre 18 20 años ¿no? que el fracaso sea un freno pero yo en ningún momento como yo le dije a esa persona uno el proyecto sigue andando hasta que no desaparezca el proyecto seguimos andando y y luego jamás nos tenemos que sentir fracasados si tú realmente estás haciendo algo que crees que es una buena acción que te servirá a ti y a los que vengan ¿por qué deberíamos sentirse fracas sentirnos fracasados? en ningún momento deberíamos sentir que hemos fracasado ¿no? está claro que no será fácil nos vendrán de todos los colores nos darán por todas partes eso lo sabemos a veces acertaremos y a veces nos equivocaremos simplemente hay que aceptarlo pero si ponemos todo nuestro empeño siempre habremos ganado ya sean experiencia conocimientos contacto lo que sea pero habremos ganado o sea que miedo a fracaso jamás y que siempre lo cagamos será una experiencia en la vida y algo nos va a aportar siempre habremos ganado algo muy bien Sonia me gusta mucho tu filosofía es cierto tenemos que cambiar un poco ese estigma que se le da al fracaso y tomarlo más como un aprendizaje sobre todo cuando uno dedica tiempo a algo en lo que realmente cree y tú Julio ¿qué opinas? ¿qué petición le haces a las administraciones públicas y qué consejo le darías a una persona joven? cuéntanos bien bueno las administraciones bueno la nueva iglesia hemos topado es lo que se le pediría realmente que cumpliera sus funciones de ayudar a las personas que lo estamos financiando en teoría son gestores de las políticas que deberían ser para el bien común entonces creo que esas políticas deberían ser como más valientes más concienciadas potenciar más el hacer y no el decir entonces creo que muchas veces hay unos mensajes que llegan a la población digamos como de buenas intenciones buenas prácticas pero luego no se materializa y luego encuentras salvo algunos personal de la administración muy competente encuentras también muchos frenos y sobre todo una falta de visión a largo plazo esa visión a cuatro años limita bastante cualquier cambio en lo social entonces creo que esas administraciones habrían sobre todo a sus bases políticas que van creando estas gestiones del territorio pues una política valiente es decir pues si hablamos de cambio climático a cambio climático y a día de la estación que bueno pues creo que debería verse sentarse y digamos tener un concepto muy amplio y donde la base agrícola es la base de una sociedad entonces pues todo lo que es el medio físico pues debería estar como digamos como un alto o sea ser de alto nivel la gestión del agua la gestión de la energía la gestión del alimento etcétera entonces creo que también para los jóvenes que quieran seguir porque eso es su futuro es nuestro futuro pero sobre todo es el de ellos de los que están pues eso gente más joven y de los que vendrán pues eso es la educación tener una base educativa pues realmente una visión amplia y sobre todo innovadora o sea no seguir un sistema educativo pues eso obsoleto un sistema como vivo y adaptado continuamente a las nuevas realidades y sobre todo potenciar mucho la innovación la innovación pero a nivel personal y como ha comentado Sonia no tener miedo a fracaso todo lo contrario o sea que el fracaso posible fracaso nos vayamos encontrando en el camino pues ya no es nuestra experiencia para ir cada vez mejorando Bueno muchas gracias Julio y Crister una Sí muy buena pregunta nosotros tenemos el beneficio de haber recibido ya ayudas del gobierno del impuesto sostenible de turismo y tenemos muy buen contacto con la administración lo que agradecemos y sabemos y sabemos que hay unas intenciones muy muy buenas hay mucha intención buena en este sentido lo que lo que lo que lo que sufre tanto la administración como creo el ámbito agrícola en general es que venimos de un sistema que ha creado estos problemas es decir si si hablamos de subvenciones y ayudas tendríamos que empezar hablando de las subvenciones y ayudas que se dan a lo que se tiene que dejar de hacer todos los fertilizantes a base de combustibles fósiles todas las subvenciones a la agricultura convencional que francamente es muy destructiva degrada el suelo crea problemas sociales ambientales de salud así que tenemos que verlo un poco más amplio el tema de las de las ayudas y las subvenciones y ya digo hay una conciencia que nosotros percibimos en la administración aquí de del gobierno de las villas baleares que ellos por muchas buenas buenas intenciones es muy difícil realizarlo pero si puede llegar un mensaje es esto de mirarlo un poco más grande y ver cómo podemos tener un impacto máximo para el medio ambiente y ese impacto del medio ambiente en la agricultura tiene un papel muy muy importante de secuestro de carbono de regeneración de suelo de aumento de productividad del suelo agrícola que ya se sabe que la agricultura ecológica es el camino hacia el futuro así que aquí se tiene que hacer un bueno un trabajo mucho más intenso mucho más acelerado hemos sugerido también como un sistema de fast track una manera de hacer estas ayudas disponibles de una forma más eficaz más rápida y no tener que gastar el dinero antes de recibirlo y ojalá recibirlo como todos ya han comentado así que hay mucho para hacer pero mi mi pequeña contribución sería esto tenemos que empezar con el medio ambiente y la agricultura tiene una grande contribución en este sentido y ahí es donde tendrían que ir más ayudas gracias gracias a ti Crister y Aina cuéntanos tú qué opinas al respecto mira muy de acuerdo con lo que se ha comentado sobre todo lo que comentaba Sonia de tener alguien a quien preguntar a quien pedir información y después el tema de las ayudas que sean más ágiles porque también nos ha pasado que pues tardas dos años un año y medio en resolver y después es difícil según qué hacer según qué justificaciones la parte de esto es también con entidades más pequeñitas tal pues el tema tener en cuenta el tema de poder pedir un anticipo de la ayuda esto también creo que que ayudaría que entidades más pequeñas pues se animaran a pedir ayudas y muchas veces no lo hacen por el problema de tener que anticipar el dinero de un año de hasta que hacen la primera justificación y se realiza el pago pues a lo mejor pasa un año y medio y tú has tenido que avanzar todo este dinero esto yo creo que hace que muchas entidades más pequeñas pues se lo piensen a la hora de pedir según qué proyectos y según qué tipo de financiación además de esto nosotras nos pasa que ya esto lo hemos reclamado y tal cuando tienes que hacer trabajos más artesanos de manera artesana como es la producción de semillas pues nos pide mucha burocracia administrativa y en el caso de entidades pequeñas o pequeñas empresas creo que se tendría que tener en cuenta que no es lo mismo pues una empresa de producción de semillas a gran escala que la producción de semillas a nivel artesanal a nivel local de manera muy artesanal por lo tanto esto es lo que les pediríamos tener en cuenta las dimensiones de cada entidad y en relación al consejo pues un poco ya también lo que se ha dicho pues es tener muy claro lo que se va a hacer el impacto que puede tener o como lo van a desarrollar con qué recursos humanos porque muchas veces es verdad que estamos tan motivados o tan interesados en intentar desarrollar un proyecto que a veces pues el exceso de trabajo nos puede quemar y esto hace que muchos proyectos pues no se no vayan adelante por el exceso de trabajo que nos generan por lo tanto pues conocer esta situación y esto y sentirse animados a no decaer y un poco también lo que ha comentado Sonia de que el aprendizaje siempre será aunque sea adelante o hacia atrás pero tendremos un aprendizaje hecho Muy bien pues muchas gracias y ya la última pregunta rápidamente hacemos la ronda después de todo el esfuerzo que habéis realizado vosotros qué opináis diríais que ha valido la pena Sonia Bueno yo creo que así casi casi que he respondido antes por una parte sí que ha valido la pena porque hemos ido incorporando y para nosotros todo lo que hemos adquirido durante este camino por lo tanto ha venido la pena y además hay que sumarle que a día de hoy ECOFACES es una herramienta de comercialización y promoción útil para muchas explotaciones agrarias de aquí de la isla por lo tanto para nosotros ha valido la pena 100% esperamos que cada vez se sumen más gente a esta iniciativa no lo he dicho pero todos aquellos y aquellas personas que quieran sumarse al proyecto que tengan que hagan un proyecto de agricultura o ganadería ecológica aquí en la isla en Ibiza pues están bienvenidos a formar parte de ECOFACES ya he dejado antes los datos en el muro y bueno y a seguir Pues muchas gracias Sonia si quieres vuélvelos a colgar para ahora otra vez y así ya tenemos ahí tus datos más a mano y tú Julio ha merecido la pena para ti todo este trayecto Sí claro con más ganas de continuar lo que pueda contribuir para que hacer de nuestro territorio un lugar más habitable más hostible más amigable pues Muy bien pues muchas gracias Crister ¿Mereció la pena todo el esfuerzo realizado? Sin duda ninguna yo estoy súper agradecido de tener esta oportunidad y tengo que agregar que claro aquí somos ocho personas trabajando y nos nos animamos todos y agradecemos y por cada persona que entra aquí y se se bueno le encanta lo que estamos haciendo lo oímos de todos sin excepción por lo tanto es es muy gratificante tener este apoyo de la comunidad pero también es que no hay alternativas no hay opción necesitamos esta posibilidad de mostrar que es el alimento real que es comida sana local de sabor y que bueno y que tiene todos estos beneficios en cascata así que yo no es fácil no es fácil es bastante difícil es muy difícil podría decir pero vale la pena enteramente y para esto de los jóvenes yo diría que a tirarse a la piscina como se dice tirarse y empezar porque todo lo que le das a la naturaleza la naturaleza te la devuelve cien veces o mil veces así que es la naturaleza para mí es en definitiva el tema del futuro de ahora y ya muchas gracias Christer y ya Aina por último cuéntanos ¿mereció la pena? sí claro que sí sobre todo lo valoras mucho cuando te dicen mensajes de apoyo tipo el otro día fui a una tienda donde tenemos un stand de semillas y me dijeron wow es que viene es una tienda de comercio justo y es que viene mucha gente solo para comprar semillas es una cojada yo les digo ¿quieres café? me dice la persona que está allí no es que hacéis un gran trabajo cuando recibes mensajes de estos o personas que te envían por whatsapp pidiendo una variedad o una otra es que ir a comprar semillas vuestras me han ido muy bien y cuando recibes este tipo de mensajes es verdad que estás muy contento de todo el apoyo de todo el trabajo que llevas años haciendo y de todo el recorrido y esto es muy gratificante creo que también ahora hemos hecho unos videos que si los queréis ver en nuestro canal de youtube están todos colgados para visualizar el proyecto multiplicación de semillas y para visualizar el trabajo de los agricultores y tal y los multiplicadores de semillas están muy contentos con estos videos porque ha sido una manera de visualizar el proyecto y este trabajo que muchas veces está muy invisibilizado y esto pues de alguna manera te da mucho valor y mucho coraje a seguir trabajando muy bien Aina pues bueno supongo que ya has colgado el link de la web de proyecto de multiplicación de semillas donde saldrán los videos que nos comentas y bien ya hemos terminado un poquito la ronda de preguntas de esta segunda mesa Antonio no sé si nos quieres plantear alguna pregunta que se haya realizado en el chat sí es una pregunta dirigida a Julio por parte de Susana y Susana pregunta si sería posible transformar una producción tradicional a ecológica cuáles serían sus costes económicos y cuánto tiempo llevaría El micro Julio Sí claro depende de cada caso depende de una finca hay fincas que son inmediatas y depende tanto de la superficie como la característica del suelo es decir pues eso en unas respuestas así rápidas no se puede dar entonces hay fincas por ejemplo que cuando me llaman una finca y dicen no sé por ejemplo no tengo hierba miedo me da poca fertilidad que puede tener en fin depende también de los objetivos que tenga yo aquí añadiría una cosa revalorizar sobre todo los recursos recursos innovadores como lo del biocharco que son de nuestro conocimiento milenario reactivarlo o de las feisas lo que da nombre a ecofeisas pues esos sistemas tradicionales de de Ibiza sistemas antiguos olvidados abandonados pero muy ricos y muy productivos cualquier finca que hubiese que hacer un asesoramiento intentaría buscar eso los recursos un poco para saber lo que tengo y lo que quiero serían como las dos preguntas pero claro depende mucho de cada caso tanto en lo físico como en lo humano también la persona las posibilidades que ella vaya lo que vaya a invertir lo que quiera realizar etcétera pues muchísimas gracias Julio pues no hay ninguna pregunta más en el chat Carmina por mi parte esto quedaría cerrado ya vamos bueno pues en este caso voy a despedirme de vosotros una vez más muchísimas gracias por vuestra participación mucha suerte que sigan yendo bien las cosas y también muchos ánimos y un saludo para los cuatro bueno iremos clausurando la jornada decirles que se va a publicar una nota informativa se colgará el vídeo de youtube en la web de la red rural nacional y bueno se facilitarán los contactos siempre y cuando se cuente con el permiso explícito para ello ahora va a colgar Antonio un cuestionario de satisfacción para que lo podáis ir rellenando de cara a que en próximas jornadas pues podamos ir introduciendo cambios de mejora pero igualmente este cuestionario ya os lo os lo haremos llegar por correo electrónico y bueno por último pues agradecer agradecerte Antonio todo el apoyo técnico que nos has estado dando durante la jornada por supuesto la asistencia a los participantes también el agradecimiento en la búsqueda de ponentes de los grupos de acción local y de APAEMA que me ayudaron mucho en toda esta búsqueda y bueno muchísimas gracias a los protagonistas de la jornada María Tudurí Laura Sansó María Tur Sonia Torres Aina Socies Kriste Soderberg y Julio Cantos os agradezco de corazón vuestra participación y ha sido un verdadero placer contar con vosotros un saludo y hasta pronto muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias nos vemos gracias cuidaros hasta pronto igualmente chao chao chau